Con la finalidad de prevenir nuevos deslizamientos, el gobierno municipal apoya la construcción de gaviones en la Quebrada Terán en cercanías del Barrio Nacional. Sí, estamos prácticamente en la naciente de la Quebrada Terán en el Barrio Nacional. Lo que se está haciendo es a solicitud de la comunidad, se está dando curso para el apoyo de materiales consistentes en malla gavión y también colchoneta para que ellos o los mismos vecinos puedan armar los defensivos para poner a resguardo las parcelas de cultivo que tienen cerca y más que todo la vivienda aquí cerca de la Quebrada. Que se ven afectados cuando hay estas inclemencias del tiempo, se ven afectadas y prácticamente se ponen en riesgo toda esta zona. Sí, nos hacía mucha falta porque el agua, usted sabe bien que ha llovido mucho y con las fuertes lluvias se va consumiendo las áreas verdes que tenemos. Sí, gracias señor alcalde por aceptar nuestra notita. Ya nos han traído 20 mallas para los gaviones, 5 colchonetas, pero señor alcalde no es lo suficiente. Espero que nos siga apoyando. Ahora con lo que hemos pedido, le agradecemos también que ahora sí nos están escuchando y ahora tal vez han visto que ya tenemos gente que está trabajando, que está juntando también las piedras. Lo que estábamos necesitando eran las mallitas también y ahora que estoy viendo están entregando también todo eso. De la misma forma se ejecutan trabajos similares en la Quebrada Internacional en proximidades de Barrio Nuevo. Aquí sí es que estamos en el proyecto de reconstrucción de gaviones. En este momento la alcaldía nos está dotando lo que son colchonetas. Los gaviones vamos a utilizar los que habían, así es que estamos con ese proyecto. Como mencionaba aquí la vecina del barrio Andaluz, se está apoyando en lo que es la reconstrucción de los gaviones. En este caso el municipio está apoyando con la dotación de colchonetas y membranas geotextiles. Entonces con esto se quiere poner a buen resguardo esta parte del barrio y bueno, decirle a ellos que la institución está presta a colaborarles si por ahí faltase material.